Con la llegada del periodo escolar, los casos de bullying o acoso escolar tienden a presentarse con más frecuencia en los colegios, por lo que es importante que los padres tengan una comunicación fluida con sus hijos, dijo defensora de mujeres. Que normalmente lo vivimos y es también como una pandemia el famoso bullying escolar en las aulas de clase y es ahí donde el padre de familia debe de hablar con sus hijos antes de llegar al ingreso a la aula. ¿En qué aspecto? En que sabes que los niños tienen acciones y tienen actitudes distintas referente con el ponernos normalmente, que desgraciadamente lo ven algunas personas normalmente como el apodo, la burla ante el físico de niños y niñas. Entonces es el acompañamiento entre el padre, el hijo, el maestro, sobre todo de que vengan, ser un conjunto en el aspecto de que ve hijos, vas a ir y vas a buscar la manera de que hacer caso omiso o si pasa, decirlo a la consejería escolar que normalmente encuentras en los centros educativos, ya sean públicos y privados, para que tu hijo se sienta seguro al momento de asistir a una aula de clase. Que también debe de haber que en este caso el gobierno de políticas públicas, en este caso con las capacitaciones que se fomenten en los centros educativos para que den capacitaciones en contra del bullying y los niños conozcan más a fondo sobre los conceptos, sobre lo que esto conlleva porque hay tantas situaciones que los niños pueden caer hasta en depresión, pueden tomar otro tipo de actitudes. Cada argumento que hay señales de que el pequeño está pasando por dicha situación. Cuando tu hijo llega a tu casa totalmente callado, ustedes saben que el comportamiento de los niños, las actitudes son diferentes, pero normalmente cuando el niño está callado, cuando el niño no quiere asistir a clase, conversar con él, porque hay niños que les gusta estudiar, pero cuando ya comienzan este tipo de casos, escenas que se viven dentro del colegio, entonces como que el niño se reprime y no quiere asistir a la aula de clase, entonces hay tantas señales también, el no querer ir, el no querer participar, el no tener la confianza, y lo más que todo debe ser que el padre de familia hablar con su hijo. Noticias 12, Darlene Tellez.